¡Hola, cachofletillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, son las 5 y media de la tarde, no sé si lo podréis ver porque con el sol no veo mucho el visor Pero bueno, ya hemos comido y todo y es que esta mañana hemos estado pues recogiendo la casa Dejando las maletas preparadas para irnos de viaje Y básicamente pues eso, dejar todo listo para irnos estos días Y Yolanda se ha ido a casa de María, que tenía una silla de paseo que era nuestra y se la dejamos Pero como ella se compró una, total, que la nuestra se rompió Y necesitábamos una para estos días Disney, por eso estos días nos habéis visto con la de Becar Así que nada, he ido a por ella, he ido a limpiarla y todo Y me he bajado a las niñas a la piscina porque estaban insoportables en casa con chufletillas Estaban súper hartas de estar en casa, digo, me las bajo a la piscina Y bueno, con este solo abrasador he salido a la calle, es bastante pronto, se van a 5 y media de así He es que he ido a recoger este carro que no sé si os acordéis Es un paseo que utilizamos con Martina antes de que mi hermana me regalara la silla rosa Y como no lo utilizamos, la dejamos a María, nuestra amiga María, para que la probara el paseo para allá Pero luego en realidad se la dejamos y al día siguiente o dos días se compraron ellos una Así que la habían guardado en el trastero y esto es lo típico de a ver si te la doy y tal, no sé qué Bueno, no te preocupes y tampoco nos hace falta Y pues vamos a aprovechar y llevar esta al viaje porque la silla rosa se ha roto Así que nada, esa es la situación Voy a ir un momento a casa a los abuelos de Tamara primero, voy a pasar por su casa para dejarles una cosa Y luego me voy a ir con la silla al lavadero de coches Porque estaba guardada en el trastero, ha estado por lo menos, no sé, un año o más Y eso, y pues a ver, pues la silla tiene polvo y tal Y como me corría prisa, se lo he dicho, le he dicho, ni te preocupes O sea, yo la cojo ahí donde lava los coches y por un euro la dejo limpita Y con el sol que hace, se me seca De camino a casa se me seca, si no, un poco le va a faltar La dejo arriba en la parte de tender y ya está Bueno, pues ya me he pasado por casa del abuelo de Tamara Qué mal se ve la cámara, ¿no? Bueno, pues ya me he pasado por casa del abuelo de Tamara Y nada, como os decía, pues hemos estropeado el rosa de momento Y no me ha dado hoy tiempo a estar pensando en cómo arreglarlo Porque es una torquecita y comprarla y tal Así que preferiría lo hecho, que era coger este verde ¿Y por qué no llevar el otro? Pues en principio porque... A ver, todos los carros se facturan, queramos o no O sea, tanto este se va a facturar como el blanco Lo que pasa es que no se hacen responsables Lo tiran, no los tratan bien A ver, también la persona que está con las maletas o con los carros Tener en cuenta que esa persona suelta, ¿qué? 20.000 maletas al día, a lo mejor es una burra 20.000, 100, 200, 300 maletas Pues es normal que no vaya a dejar todas con cuidado Entonces ya nos paso con la silla La otra vez que viajamos, que llegó un poquito bastante tocada Entonces prefiero llevar esta Que si se rompe tal, pues nos da más igual Es más ligera además que la grande Es más fácil meterla, es menos ancha, más estrechita Para viajar es lo mejor Pues ya está Mirad qué limpia Aunque veis esto así en papá y yo Mira, sí, se va a notar más agua A ver Sabes que esto se va a secar Va a dar tiempo seguro porque hace un calor Se ha quedado limpito, limpito Para ir por el sol, para que se seque antes Así que ahora ya nada Ahora nada más que tengo que ir a casa Y... Y a ver Tamarita Que yo creo que le ha dicho que iba a la piscina con las chicas A ver qué tal todo Uff, el calor Chicas Cuidado Que la das Que nos vamos a estar de la piscina ¿Nos vamos a la piscina? ¡Sí! ¿Sí? Cuando nos echamos el cremita Ya nos hemos hecho cremita en casa Y a mí me gusta O sea, Jonathan tiene la manía De ponerles la crema Justo cuando llegamos a la piscina Pero a mí me gusta echársela como media horita antes Para como que haga el efecto, ¿no? Ya cuando estás aquí Nos vamos a meter ya a la piscina Es que no puedo parar de mirar las cuchupletillas Es que están tan monas últimamente Bueno, es que juegan muchísimo Se necesitan un montón la una a la otra Y son increíbles Moran un montón Moran mucho Bueno, no sé qué vlog saldrá de hoy, la verdad Pero quería grabaros un poquito Antes de irnos de vacaciones Ya os comento que esta semana que vamos a estar de vacaciones No vamos a subir ningún día vlog Porque en un principio tenía pensado Pues llevarme el ordenador y editar allí Pero hablamos Jonathan y yo y dijimos Buah, las vacaciones al final son para desconectar No me voy a... O sea, vamos a estar muy cansados Como para luego llegar al hotel Ponerme a editar y tal Y no, ya editaré Y tendréis un montón de vlogs A la vuelta de las vacaciones Que os van a gustar un montón Porque van a ser vlogs súper chulos Pero como que... Como que no era plan Esos días eran al final para descansar Sí que os grabaremos obviamente en las vacaciones Pero no me apetecía pues eso Ponerme a editar Y quedarme hasta las tantas Porque al final No iba a disfrutar tanto de las vacaciones Y estoy segura de que lo vais a entender Porque ya lo expliqué por Instagram Y lo habéis entendido perfectamente todas Y bueno Seguidme por Instagram Porque seguramente pues allí voy a ir subiendo fotos Del viaje Os compartiré directos Y todo este tipo de cosas Así que allí pues estaré menos desconectada que en YouTube Pero esta semana que vamos a estar de vacaciones Pues no va a haber vlogs Pero bueno A la vuelta vais a tener un montón Así que no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis ¡Suscríbete! 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 Entonces digo, bueno, pues si me hago una mascarilla y tal, antes, pues algo hará, no sé, por lo menos cosas por hacer, cosas por meter en la maleta, por ejemplo, cosas de personal que todavía estamos utilizando cargadores de la cámara y todo ese tipo de cosas así que siento mis pintas de verdad con chucretillas y nada hemos pedido unas pizzas para cenar una recogidita limpia bueno nos faltan por así tirar la basura para no armar demasiado pues hemos pedido unas pizzas verdad unas pizzas unas pizzas unas pizzas como le llaméis vosotras que por cierto chucretillas nos hemos dicho hasta ahora donde nos vamos de vacaciones y eso que lo tenemos de cogido desde enero febrero enero febrero más o menos o sea desde hace un montón porque vimos una oferta súper súper buena y nos lanzamos verdad que lo digo martín de martina quiero decir a las chucretillas donde nos vamos de vacaciones pues si este año volvemos si volvemos a disneyland pero o sea mucho mejor que el año pasado porque este año vamos cinco días a disney dos días a lo que es parís que no lo conocemos y tenemos muchísima ganas de conocerlo hemos cogido allí un apartamento pero vimos una oferta súper buena de disneyland parís quedan sin no cuatro o sea eran cinco días por el precio de dos y no sabía súper bien de precio cuando nos salía quinientos poco euros súper bien súper bien sin vuelos y luego porque luego como ha dicho la mano vamos a estar dos días más en parís vamos a conocer parís aunque bueno vamos a conocer poquito en realidad porque será un día y medio pero bueno es que haciendo cálculos prácticamente no salía igual ir a parís que nos a las canarias o irnos a este año los viajes que miramos de península eran bastante caros si ustedes nada cogemos una oferta súper buena cinco noches por el precio de dos eran súper bueno y genial está esta vez cambiamos de hotel que ya lo veréis mañana para el próximo blog hay gente que tiene que sentar vieja y otros que tenemos habitación en disneyland parís no no o sea la verdad es que queríamos hacer un vamos a mí me voy a conocer está súper emocionada mira mía púntelas lleva un mes diciendo pero cuando nos vamos a disney era primero te dan las vacaciones del cole luego abre la piscina y luego nos vamos a disney la pobre dice pues ya han abierto la piscina cuando nos vamos a disney y nada pues eso que estamos súper contentos sobre todo quería hacer este vídeo que sé que va a ser un blog un poco ña porque no hemos hecho gran cosa y es que realmente pues eso hemos estado en casa como os he comentado limpiando y dejando todo en orden preparando maletas para irnos de viaje y es que no hemos hecho gran cosa pero también le da miedo la mano a mía quería déjala pues entonces cuando vea a miki y a esa gente le va a dar miedo ¿no? pobre mi niña y nada y sobre todo pues eso quería dejar este blog subido porque vamos a estar toda esta semana sin subir blog también para comentaros eso de que voy a estar esta semana sin subir blog y que no os preocupéis porque a lo mejor hay personas que no me seguís por instagram o por mis redes sociales y podéis pensar o hay ha pasado algo porque no sube blog y preocuparse entonces no simplemente pues eso no vamos a estar esta semana sin subir blog por eso porque estamos de vacaciones pero no os preocupéis y nada todavía me quedan cosas por meter en la maleta pero vamos que mira el chico el chico del dominos que se había olvidado el refresco de jonathan y igual en el embarazo no veo oye que guapo ya te has preparado si y nada que mía este año va a flipar un montón y que martina va a estar mudo otra vez bueno martina también lo flipa mucho bueno veréis la reacción en los próximos blogs y bueno mirad aquí tengo la ropa preparada para mañana ser con medicinas de la piretal este chiquitito paracetamol del yodocefol crema del culete pañuelos tiritas de desinfectante para manos luego llevo pañales toallitas para mía perdona que se ha desenfocado y no me da ni cuenta pues eso los papeles del viaje la documentación y luego llevar el monedero tarjetas de memoria cámara móvil chupetes ya sabéis todo ese tipo de cosas luego aquí está nuestra maleta que aquí van la ropa interior aquí llevo pijamas camisetas lo que pasa llevo sudadera llevo jersey que me diréis jopeta mala este jersey que ya tiene pelotillas pero es que de verdad es el jersey más cómodo más suave y más del mundo mundial y es que me da una pena de verdad pero bueno si tiene pelotillas están hecho un asco pero bueno me da igual porque a mí me gusta y llevo pues eso el pijama llevo una sudadera llevo camiseta de manga corta llevo faldas llevo vestidos es que resulta que como allí ya sabéis aris el tiempo es de locos no pues te puede hacer nublado te puede estar lloviendo y de repente te hace sol un día te hace muy bueno y otro día te hace muy malo entonces pues llevamos un poquito de cada tanto para las niñas como para nosotros llevamos pues un par de camisetas largas un par de camisetas cortas y así un poco loco y luego para las niñas llevo aquí un chubasquero que es súper mono de la mini ya lo veréis y bueno llevo pañales aquí abajo toallitas llevo los disfraces y nada pues aquí llevo pues eso pantalones cortos llevo legis llevo pantalones largos llevo faldas pues llevo un poquito de todo como os digo luego pijamas llevo dos dos pijamas veis jerseys manga larga manga corta esto un poco más arreglado pues llevo un poco de todo la verdad cuchufletillas y nada cuchufletillas todavía me falta meter tanto el neceser de las niñas como el mío porque todavía faltaban cosas de higiene por meter que estamos utilizando ahora mismo como cepillos de dientes crema del culete y todo ese tipo de cosas y eso es realmente lo que me queda por meter que lo meteré ya aunque ahora también tengo que meter la plancha de pelo no sé si me la llevaré a llevar no sé qué haré porque no sé si ni me va a caber ya sabéis que llevamos dos maletas una de las niñas una nuestra y otra vamos a llevar vacía así que nada aquí aquí un montón mini te gustan un montón las orejitas verdad que a ella le gusta mucho a mini mini y miki le gustan los dos un montón bueno a mi me gusta a a a la que me la que me compran las super rupturas tú es que eres más de princesitas y mini es más de de mini y miki verdad bueno mami pero tengo unos zapatitos de Sofía tengo unos zapatitos de Sofía uno de bella y otro y otro se sienta bueno cuchufletillas nos vamos a despedir ya para poder editar este vídeo que lo tengáis mañana o esta noche no sé cuando lo vais a tener pero lo antes posible para que no os preocupéis esta semana por eso por lo que os comentaba que no vamos a subir vídeo espero que os suscribáis para ver todos los blogs que os esperan después del viaje que van a ser súper chulos y nada os mando un súper besazo y gracias por estar ahí y y y y y y y y y